No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Víselo a sol, lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Por si me dejaste, solo lloré Estoy que me enamoro de la nalguita De esa chimbita, cara de ángel Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Ya no habrá más cristal en la suel presidencial No, nadie que te incline frente al mar Y lo te pone a gritar como un náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijo de puta Me saliste medio triste, no sabías que eras atuta Todo fue tu culpa, me saliste, hijo de puta Me saliste medio triste, no sabías que eras atuta ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber DJ Alex Ceballos Como bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué es así? Fruity, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi El distingue, el sol y sí Frequito, me puse a verte así El ético, se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Tú estás mujer y a ti te quieren robar No es tratar de ganar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes Yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas De llámame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos Y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa A las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Qué rico Mándame location Yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú ya no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby La que le gusta hacerlo En el medio del mar Malo es importarse mal Los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Leyes así Pa' mí no se quita Salió de Prada En el Yopacota Rica Un efectivo Y seis amiguitas Volviendo al negro Con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta mañana Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad Pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina Baby yo te juro Que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelve y comete Siempre quiero comerte Te volví a probar Tu boca no pierdes Ahora la caramelo Con nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolera Me gusta, me gusta A quien le mientes Si en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo Lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Tres y cuatro de la mañana Ven más de estas ganas Vamos a llegar a mi cama Aunque todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti Te decides por mí A la misma hora Como te soñé Cuando me ves No le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe Que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves Y te empiezas a desventir Así que ya sabes Tienes la belleza Pa' comerme El mundo al revés Solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo Yo quiero ser más que una misma Así que ya sabes Tienes la belleza Pa' comerme El mundo al revés Solo tú puedes ponerme Mami Es que ninguna compite contigo Mami Yo quiero ser más que una amiga Mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Eh, oh, cantao aleandra Eh, oh, cantao aleandra Tantao al vendo Eh, cantao aleandra Oh, 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 oh Baby say, oh, baby say, oh, baby bufa, oh, god ¡Suscríbete al canal! 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 Ella entró, saludó, y en el bote se montó. Bocachá y coció, cuando Sky se lo pasó. Me pegué, lo meñó, nunca me dijo que no. Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó. Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blantita con el sol y de una ya se pone morena. Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extremo. Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por las venas. Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para. Dímelo maestro, Gianluca. ¡Vamos! 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 Sin pena, ya rompió toda la cadena No tiene atadura, ya no es una nena Buena música en el sistema, solo corre por la vena Conmigo más hoy, aunque no hay luna llena No sé qué te gustó, cómo todo se dio Cómo te sorprendió, cuando se soltó Cómo tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio, en la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dice, 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 dice Cantela, sí Dale, Gisair Abre, no esté Está sensual como lo baila, como se hace el amor Nunca conocí del frío, ella es puro calor Nena, nena Sinte, vibe, está 30 Llego a ir y derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el lembo La noche en mi cama en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el lembo Gucci, Prada, Valencia, ella no paran de mirar, no, no Dame un beso tuyo, beso, pa' que ellos no paren de envidarnos Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el lembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el lembo De aquí pa' allá, de allá pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el lembo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Ra, Raúl, Raúl Leandro La leyenda Yo me digo pa' la pared Calladita donde no se ve Entonces que no me deje Rapido me peje Te hago recarco Hoy quiero un perreo como antes Tú me dices, ram, pam, 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 que a la nena de papi le gusta malear. Hoy se va. Vela a la que está fronteando en el corillo. Enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, guay, el carzoncillo. ¿Se siente bien? Bien a fueguillo. Vela a la que está fronteando en el corillo. Enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, guay, el carzoncillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Se siente bien. Bien a fueguillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Y se siente bien. Mami, no dejes que la nota te domine. Un shot de tequila y se suelta la pupila. Llegó la dura, bella, nunca más se fila. Si pone reggaetón a todos, se aniquila. Ella sigue bebiendo y es la más que vacila. Si pone su canción, ella prende el motor. Sacude las nalgas y es como un temblor. Las envidiosas la miran, pero ella es la mejor. Quieren imitarla, pero viste el acelerador y todos la miran. Los hombres le tiran. Yo le muerdo el cuello y ella suspira. La espalda se vira. Dale la posición, asesina. Las manos pa' abajo y el bando pa' arriba. ¿Qué le dicen? Báil a la que está fronteando en el corillo. Enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, guay es carzoncillo. Y se siente bien. Un distro amarillo. Báil a la que está fronteando en el corillo. Enséñame. Un distro amarillo. Es sencillo, guay es carzoncillo. Se siente bien. Un distro amarillo. La gata está buscando que le funde el foco. Saoco, papi, saoco. Ella se la ve si con limón la toco. Saoco, papi, saoco. La gata está pidiendo que le funde el foco. Saoco, papi, saoco. Ella se la ve si con limón la toco. Saoco, papi, saoco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. La gata está pidiendo que le funde el foco. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!